Sí, es lamentablemente lo que está pasando en Guaral, son cosas que ya nosotros sabíamos que quizás iban a venir, que no iban a pasar, uno de mis directivos, pero es lamentablemente, Maico, porque esto no debería pasar en Guaral, porque nosotros como ciudadanos, como jóvenes, estamos buscando un bienestar para Guaral, porque nosotros queremos que Guaral crezca, queremos que Guaral sea su desarrollado, es por eso que los jóvenes nos estamos organizando, hay personas que están en contra de nosotros, porque no quieren que salga una nueva generación, una nueva juventud, pero nosotros, Maico, lamentablemente, como te digo, que alguno de mis directivos sí ha sido agredido al día sábado en la mañana, ha sido agredido fuera de su casa, ya está la denuncia, la respuesta por su mamá, la denunció que lamentablemente no le han robado nada, solamente le han amenazado, que no se meten cosas que no deben. ¿Quién es el que ha sido agredido en este caso verbalmente? El tesorero de la corte directiva, que es Sereni Castillo, es parte de nosotros de nuestra directiva, de la federación, pero eso no nos va a intermedir, porque nosotros vamos a seguir con nuestra lucha para el bien de Guaral. ¿Cuándo ha sido esto? El día sábado. ¿Sábado, me reiteras, en horas de la tarde? Sí, plan de la nochecita, plan de las 6, 5 de la tarde por lo menos. 6, 6, 6 a 7, 7 de la noche. 6 de la tarde. Ahora, exactamente como te comenté, estaba trasladándose, exactamente llegando a su casa, en su trabajo, en qué calle. No, él salía de su casa, ¿no?, a hacer un trabajo de prima de universitario, ¿no?, al centro, se dedicaba para sacar una copia, ¿no?, y sospechosamente al toque, ¿no?, bajaron dos personas en moto y le dijeron, ¿no?, porque no se deben meter en cosas que no deben, ¿no?, pero como le dice el joven, ¿no?, y como una amenaza hacia él, ¿no?, y el joven está un poco asustado, ¿no?, pero como él dice, ¿no?, sabe que son cosas que a nosotros nos quieren, este, asustar, pero nosotros más seguimos, y como que nosotros tenemos el apoyo y el respaldo de todo el día, de todo el día, de todo el día de Guaral, ¿no? ¿Quién crees que debe estar atento, o con quién han estado chocando últimamente ustedes? Bueno, nosotros ahorita no podemos precisar quiénes son los responsables, ¿no?, sabe que tantas cosas van a pasar en Guaral, que en Guaral vivimos en una inseguridad, ¿no?, y nosotros, como dice mi amigo, no podemos decir si fueron tal persona, tal institución, porque quizás no sabemos, Maico, pero nosotros, de eso viene desde que nosotros formamos nuestra federación, ¿no?, y nosotros lo único que estamos haciendo es buscar el bienestar para Guaral, Maico. ¿Qué temas han estado denunciando últimamente ustedes, o simplemente, porque yo he visto que han estado capacitando, están sacando algunos temas de repente que no se viene cumpliendo en algunos temas con nuestras instituciones, pero más allá, no he visto que ustedes hayan ido más allá de lo que se ha creado en este caso esta federación? Claro, esta federación no se creó, ¿no?, para culturizar a la persona, no hay más que todo para velar de los intereses de la provincia de Guaral, más que todo el mundo tocando el agua, que es un punto muy importante, que es el agua, ¿no?, que el agua es un derecho humano de toda la población, ¿no?, que no, no ha, nadie tiene el derecho de quitarme el agua, y hemos estado denunciando públicamente, ¿no?, que Guaral lamentablemente carece del agua, ¿no?, y hemos hecho un llamado a las autoridades provinciales y regionales, ¿no?, igual a los regidores, ¿no?, que deben tomar cartas en el asunto que el pueblo de Guaral carece de agua, ¿no?, es solamente el punto importante que nosotros hemos estado tocando. ¿Han chocado de repente con algún momento, con algún sindicato, o de repente con fiscales, o de repente, digamos, sobre todo este tema que también ustedes se han pronunciado sobre lo que son los delincuentes, ¿no? Sí, sí, ¿no?, y como jóvenes no, 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 en contra de la delincuencia, sino cómo podemos acabar con la delincuencia en Guaral, o buscar una solución para que estos jóvenes no se nos pierdan, ¿no?, pero todavía, como te digo, Michael, no podemos decir qué, quiénes fueron, qué institución, qué sindicato, porque nosotros en realidad no tenemos, ¿no?, personas enemigas, ¿no?, pero nosotros estamos buscando el bien para Guaral, más que todo. Sí, lamentablemente es preocupante este tema, Adrián, y esperemos que nos estés informando y la solidaridad del caso a uno de tus integrantes, que valga verdad todo tipo de agresión, estamos en contra, no solamente ha pasado con ustedes, ha pasado también con la semana pasada, lo que hemos enterado con el señor Gustavo Moreira, también nuestra solidaridad, lo hemos dado a conocer en la radio. Bueno, ustedes, me imagino que esto no va a milanarlo, si ustedes van a continuar con su trabajo desde la Federación de Jóvenes. Sí, Michael, nosotros vamos a seguir trabajando, y ya se ha ido a una gran conferencia, ¿no?, con el respaldo de los dirigentes, ¿no?, del asentamiento humano. Nosotros vamos a seguir trabajando como jóvenes, ¿no?, porque queremos organizarnos bien en esta juventud, ¿no?, queremos rescatar a toda la juventud de Guaral, ¿no?, que la juventud ya sepa que tenemos una federación, ¿no?, para cuidar los intereses de la provincia de Guaral, ¿no?, y vamos a seguir trabajando, Michael, vamos a seguir trabajando de la mano con todos los asentamientos humanos, y agradecerte, en primer lugar, agradecerte por el espacio que nos brindas a los pobres, ¿no?, y gracias por preocuparte por los jóvenes, Michael, te agradezco de corazón y por tu preocupación, ¿no?, y quiero decirte, Michael, de aquí nosotros vamos a seguir trabajando y nosotros estamos más unidos que nunca y nadie nos va a presentar. Quiero que me repitas tácitamente cuál fue la frase de amenaza que hizo llegar a uno de tus integrantes, este... susodicho, sujeto. Bueno, solamente le dijo no te metes en cosas que no debes nada más, ¿no?, y en ese tropotentemente, ¿no? Ok, hay que tratar de identificar estos personajes que no deben hacer. Por favor, solamente quiero pedirlos a la... estos temas, si los jóvenes salen a atar su voz, hay que apoyarlos, al contrario, no están haciendo ningún tema incorrecto, sino que están saliendo a defender una serie de cosas. De repente, por ahí, de repente falta de información, pero para eso están los medios y para poder dar a conocer o corregir algunas incorreciones que pueda haber. Yo te agradezco, Adrián. Muchísimas gracias por la participación y la diferencia con el programa. Muchísimas gracias, Michael. Muy buenas noches a todos, mis hermanos Guadalinos.